Bueno, muy bien, estamos en esta tarde con Abigail Pérez, bueno, Guille Di Marco y Loana Pérez. Guille, vos nos vas a contar específicamente en este momento por qué es que estamos haciendo esta nota. Hoy no tiene nada que ver con las actividades deportivas o la actividad política, sino que vamos por otro lado. Así que bueno, Guille, contanos un poco de qué se trata. Bueno, ante todo, gracias a ustedes por siempre estar presente. Como hace un tiempito, estoy con una nota que hicieron ustedes sobre un jugador de nuestra institución, un chico de salto, Nasa Pérez, hermano de las chicas que me acompañan, y bueno, que estaba atravesando por un problemita de salud. Y bueno, decir que Nasa ya fue operado el día 23 de octubre, está en pronta recuperación, pero sigue estando actualmente en Capital Federal. Y bueno, hasta este momento no habíamos... La familia no había querido molestar al pueblo, pero en este momento sí necesita porque Nasa sigue, tiene que seguir estando por un tiempo, está en recuperación. A pesar que fue operado, sigue estando con quimio. Y bueno, se va a alargar un bono de contribución. Y bueno, primero agradecer a la confianza de la familia que siempre está depositada en mí. Y bueno, hoy me acompañan ellas. Y bueno, vamos a alargar un bono de contribución al cual pedimos a la sociedad si nos puede acompañar. Exactamente, que seguramente va a ser así, porque sabemos que Salto siempre es muy solidario. Bueno, las chicas tal vez son más vergonzosas, pero quiero que por lo menos Abigail y Loana me digan un poco quién es Nazareno. Digo, es un nele, ya sabemos que juega al fútbol, que es de nuestra ciudad y que está pasando por una situación difícil. Ahora, ¿quién es él? Aparte de ser su hermano, seguramente, ustedes tal vez tienen comunicación con él vía teléfono, vía Skype o por medios virtuales. Sí, tenemos contacto con él a través de celulares, videollamadas. ¿Cuánto hace, por ejemplo, que esto es importante, que me contaban fuera de cámara, cuánto hace que no lo vean a Nazareno? Hace más de ocho meses. Más de ocho meses, o sea, es mucho tiempo. Y, ¿existe la posibilidad tal vez de que venga para las fiestas, que son fechas siempre que uno comparte con su familia? Sí, depende de todo, de un análisis que le van a hacer el 23. De eso depende si lo dejan venir o no. Bueno, eso, ¿no? Qué importante esto, que tiene la posibilidad de que él vuelva. Y lo importante de esto, que él ya está mejor y que, bueno, está en una etapa, podríamos decir, para finalizar toda esta situación que es tan difícil. Guille, contanos más de este bono y contanos por qué es tan importante que la gente conozca de la situación de Nazareno y de la familia. Bueno, con respecto a eso del estado de salud que vos me decías, bueno, yo aquí hablo todos los días con la mamá y con el papá. Imagínense que tuvimos un año difícil y a veces tuvimos que estar encerrado un buen tiempo cuidándonos. Imagínate una criatura de 13 años, a veces me caen las lágrimas porque a NASA lo tengo de los 4 años, que tuvo que estar desde el mes de marzo del hospital al hotel, del hotel al hospital porque los médicos querían que no agarraran ninguna clase de virus ni nada por el estilo. Sus hermanitas quieren abrazarlo. Y el miedo que tienen los médicos, como dice que le van a hacer un estudio, es que en ese lapso que él venga acá, tratar de que no esté con la menor cantidad de gente posible para que no pueda agarrar nada porque él tiene que volver a estar allá. La mamá y el papá, que ellas también necesitan de su mamá y su papá, están con ellos desde el primer momento. Entonces, bueno, desgraciadamente los papás y la mamá no pudieron trabajar en este tiempo, pero yo siempre digo que es alto una ciudad solidaria. Hasta este momento, gracias a la cobalabora, de sus compañeros, de los amigos, hay que rescatar a los directivos de la Escuela de Nazareno, a Andrea Jiménez y a sus grupos, porque ellas hicieron vaquitas, trataron de juntar y hicieron un comportamiento espectacular, los llamaban y estaban siempre con él. Este bono, que se va a sortear el día 26, son dos números por 100 pesos, hay un lechón de primer premio, una cena para dos personas en la tranquerita del segundo y una cena para dos personas en la estación de servicio Yale que está en la ruta 31. Es muy importante porque él tiene que seguir, que es el después, esa es la rehabilitación, él tiene que seguir estando allá, los papás tienen gasto, él tiene gasto. Y por eso les pedimos a la sociedad, ya hay gente vendiendo, van a ver a las hermanitas vendiendo, yo les voy a dar unas remeritas negras para que estén identificadas, para que sepan, para que ellas anden. Cuando le vayan a decir que van a vender un bono para una criatura que tiene 13 años, realmente lo necesita. Por eso le pedimos a la sociedad que nos acompañe, que acompañe a la familia Pérez, una familia muy conocida del barrio Trocha, son criados ahí. Y bueno, como siempre le digo, Salto es muy solidario, muchísimas gracias a ustedes por brindarnos de la posibilidad y bueno, a todos que colaboren y en este año tan difícil que estuvimos, desearles unas felices fiestas y ojalá que el 24 Nazareno pueda abrazarla más que nada a sus hermanitas. A ustedes.